El copete del cardenar En un árbol había un nido de pájaros con cinco pichones. Los pájaros dueños del nido eran de tamaño más bien grande, de lomo gris, pecho blanco y copete marrón. Estos habían dicho a sus hijuelos que de madrugada, al despertarse, no se asomaran al borde del nido, pues como era el principio de la primavera, hacía frío aún y se podían enfermar. Recién tenían permiso para asomarse al balcón del nido cuando el sol ya estaba alto y empezaba a calentar. Pero los pichones eran muy curiosos, querían verlo todo y especialmente querían ver el nacimiento del sol. Así fue que una mañanita, desoyendo la advertencia de su padre, cuando ya había la suficiente claridad para distinguir las cosas, se asomaron al espacio por el borde del nido en momentos en que salía el sol por el oriente. Y lo miraron un rato, llenos de asombro y de alegría, al ver un espectáculo muy hermoso. Entonces el sol, entregado en ese mismo instante de la travesura de los pajaritos, satisfecho, y puede ser que un poquito vanidoso al ver que el espectáculo de su belleza era tan verdadero y hermoso, que hasta unos simples pichones de pájaros lo comprendían y admiraban, les mandó un rayo de luz derechito a las cabezas, teniéndoles los copetes oscuros de rojo, más vivo, pagándoles así con un poco de belleza. Su ingenua admiración. Andando el tiempo, los hombres le dieron a esos pájaros el nombre de cardenales. Fernández Criva Paldés.